El día de hoy han sido anunciados y confirmados los juegos gratis del mes de noviembre 2024 con PlayStation Plus en cualquiera de los niveles de las membresías, ya sea el esencial, el extra, el elux o el premium. Y pues tenemos un juego de conducción, un juego de no sé, será miedito? Es que no lo he jugado y el tercero es uno de esos de socializar y la verdad es que. Primero que nada no olvides estar suscrito a este canal si es que te encanta enterarte de cuáles son los juegos que llegan con PlayStation Plus, qué pasa con tu membresía, qué cambios hay, cualquier cosa relacionada con eso. En esta ocasión tenemos tres títulos que son para PlayStation 4 y también para PlayStation 5, es decir, tenemos las dos versiones nativas y pues sí, como les decía al principio, uno es así como que de miedito, investigación, el otro es de conducción y el último es de esos de ay me gusta Among Us, quiero hacer algo parecido. Y la verdad es que digo, la ventaja que tiene es que es un título de lanzamiento, es decir, ahora que se estrena llega con PlayStation Plus. Vayamos a estos para PlayStation 5 y PlayStation 4. Death Note Killer Within para PlayStation 5 y PlayStation 4. Un juego de deducción social en línea para hasta 10 jugadores en el que estos se dividirán en dos equipos con objetivos diferentes. Para ganar la partida, los jugadores tendrán que descubrir las identidades de los demás y eliminar a L, quien amenaza el poder de Kira, o hacerse con el Death Note. Una batalla de astucia entre Kira y sus seguidores, o L y los investigadores en el mundo de Death Note, donde como rivales ambos equipos se enfrentarán para controlar el juego mientras ocultan sus verdaderas identidades. Cabe destacar que, digo, yo creo que aunque sean fans de Death Note, el juego luce bastante chafa y sí, este es el juego de lanzamiento. El día que llega con PlayStation Plus es el día que se estrena. Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge para PlayStation 4 y PlayStation 5 Que ahora nos trae una nueva entrega en la que podrás conducir más de 130 autos, incluyendo los Hot Wheels Originals, Monster Trucks y otros vehículos del mundo del entretenimiento. Podrás conducir motocicletas y cuatriciclos con estilos de conducción únicos, además de un nuevo sistema que determinará las categorías de los vehículos, un árbol de habilidades para aumentar su rendimiento y 5 ubicaciones nuevas, nuevos terrenos, editor de pistas y el nuevo modo campaña, que ofrece una nueva historia original. Y el último es... que podría ser... bueno, no estoy seguro... Ghost War Tokyo para PlayStation 5. Un juego donde te enfrentarás a lo desconocido en busca de la verdad y salvar a la ciudad que ha sido invadida por mortíferas fuerzas sobrenaturales y un peligroso ocultista quien ha provocado que la población desaparezca al instante. Para ello, deberás aliarte con una poderosa entidad espectral en su misión de venganza y habrás de dominar un poderoso arsenal de habilidades para develar la oscura verdad que se oculta tras las desapariciones. Personalmente, he jugado solo uno de esos tres juegos, el Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge, y la verdad que se parece mucho al otro Hot Blinch, al primero, ¿no? Está muy bueno, está divertido, tiene un componente muy potente de nostalgia y la verdad es que es muy divertido. Mejoraron algunas cosas, metieron algunos cambios que pueden resultar un tanto interesantes o incluso un tanto raros. La verdad es que me gustó. Siento que tal vez la campaña no está tan amplia, pero agregaron cosas muy interesantes y creo que valen la pena para aquellos que les gustan los juegos de conducción arcade. Claro, son pocos probablemente, porque estos títulos de conducción lamentablemente, pues sí se han convertido en juegos de nicho y pues no venden lo que venden los Call of Duty, ¿no? Después tenemos a Ghostwire Tokyo, del cual puedo opinar un poquito por lo que yo he recibido de críticas de los usuarios de este canal o los suscriptores de este canal y digo, han sido impresiones mixtas, ¿no? Unos me dicen que está buenísimo, que vale mucho la pena, que esto y que el otro, que juegasazo, ¿no? Y otros me dicen que es aburridísimo, es soso, no sé, que no les gustó para nada. Yo lo que vi cuando estuve viendo los trailers dije, se ve que está bien, pero también no rompe la cuarta pared, no me parece un juego que sea impresionante. Habrá que jugarlo en algún momento y me la estuve pensando y me la estuve pensando. Y ha salido mil veces en rebaja junto con Deadloop. Y la verdad es que simplemente no lo compré. Ahora lo vamos a tener con PlayStation Plus y ya podremos, ahora sí que opinar, en caso de que lo llegue a jugar, porque ya saben que tenemos mucha carga de trabajo aquí en cuanto a cobertura de juegos, etcétera, etcétera. El último, el Death Note, la verdad es que ni me aprendí el nombre porque no me pareció interesante para nada. Tenemos varios juegos de este estilo ya en la plataforma y no les veo ningún caso a ninguno de ellos. ¿Será porque yo soy un tanto antisocial? Y digo, seamos honestos, la mayoría de los jugadores de videojuegos somos antisociales. Disfrutamos lo que jugamos, podemos de repente socializar con gente a distancia, pero no somos personas que vayamos a fiestones y estemos ahí platicando con todo el mundo, sino que nos gusta un poco más nuestra privacidad y poder disfrutar de nuestros juegos. O tal vez soy solo yo. Bueno, estos juegos estarán disponibles a partir del próximo martes 5 de noviembre. Tuve que checar la fecha, lo siento. Alrededor de las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, se tiene que actualizar la PlayStation Store y entonces ya llegarán. Y un día antes es el último día para... Tengo que pasar con su camión en este momento. Y un día antes es el último día para poder agregar y o descargar los juegos gratis del mes de octubre 2024. Dead Space Remake, WWE 2K24 y Doki Doki Literal Club Plus. Que dicen que es un juegazo, pero a mí la verdad es que no creo aguantar 30 minutos de novela gráfica. Perdón, les comparto un tip pro. Si ustedes cuentan con una membresía de PlayStation Plus y aún no tienen una consola PlayStation 5, pueden agregar los juegos de PlayStation 5 desde la PlayStation Store en la app o la web. Y así cuando ustedes ya finalmente tengan esa PlayStation 5, van a poder descargar todos esos juegos. Van a ir armando un catálogo de juegos ya para su nueva consola. Les recuerdo que el próximo 19 de noviembre van a ser retirados 18 juegos del catálogo de PlayStation Plus Extra, Deluxe y Premium. Los cuales son Para PlayStation 5 y PlayStation 4 Blasphemous para PlayStation 4 Chorus para PlayStation 5 y PlayStation 4 Dragon's Dogma Dark Horizon para PlayStation 4 Ejudon Chronicle Rising para PlayStation 4 y PlayStation 5 Grand Theftauros San Andreas de Definitive Edition para PlayStation 5 y PlayStation 4 Kingdom Hearts HD 1.5 Plus 2.5 Remix para PlayStation 4 Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue para PlayStation 4 Kingdom Hearts 3 para PlayStation 4 Kingdom Hearts Melody of Memory para PlayStation 4 Clone of Fantasy Reverse Series para PlayStation 4 y PlayStation 5 Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxi Boost On para PlayStation 4 Moving Out para PlayStation 4 Overcooked 2 para PlayStation 4 Red Dead Redemption 2 para PlayStation 4 Superliminal para PlayStation 4 y PlayStation 5 Teardown para PlayStation 5 The Sims 4 City Living para PlayStation 4 Y por último What Remains of Edith Finch para PlayStation 5 y PlayStation 4 Recuerden que cuando un juego deja los catálogos de PlayStation Plus Extra y Luxo Premium Este ya no se podrá descargar o jugar Ya que les aparecerá un candado Por lo que si deseas continuar tu partida Deberás comprar el juego o esperar a que regrese al catálogo Lo cual es poco probable Pero para que no empiecen a echar el grito al cielo El 13 de noviembre, miércoles 13 de noviembre Van a ser anunciados los juegos que se sumarán a los catálogos de PlayStation Plus Extra y Luxo Premium Entonces estén muy atentos al canal porque aquí les vamos a tener toda la información Si necesitan agregar saldo a su monedero virtual de PlayStation Store para adquirir juegos o membresías de PlayStation Plus Contamos con 3 enlaces de afiliados completamente confiables en la descripción del video En EVA con códigos para hasta 30 países y regiones distintas Incluyendo tarjetas para cuentas mexicanas, argentinas, chilenas, colombianas y peruanas En Play Asia encuentran tarjetas de regalo internacionales para un total de hasta 40 países distintos Con códigos exclusivamente para cuentas mexicanas Solo que en este sitio les pido que por favor utilicen mi código de creador FRUZGAMING para apoyar al canal con sus compras Con esto hemos llegado al final del video Muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto Espero que les haya sido útil la información Y no olviden suscribirse al canal Dejarme todos sus pulgares arriba Comentarios, compartir este video con más personas Para que sumen a esta comunidad hermosa Y espero verlos en la próxima Si por ahí no tienen nada que comentar Avienten su emoji favorito Para que nos ayuden con el engagement Yo soy FRU Nos vemos en la próxima Y esto es FRUZGAMING CHANNEL Vike ¡Suscríbete al canal!